Puta madre, hoy, hoy, ¿quién puta le dio droga a la llama, concha de su madre? Mire cómo está hablando, idiota de mierda. Puta madre, hoy, ¿para eso sobrevives del pajazo de tu viejo, imbécil de mierda? A defensa, hijo de perra, no sé cómo, chucha, pues, te fuiste a lóbulos y tu viejo estaba dándole fulanal a tu vieja, imbécil de mierda. Anormal, trastornado, hijo de puta.